Están mostrando un poquito. No, es que el mío es de otro cable. Estaba viendo, ¿no? Para la carga. Hermanos, Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Les saluda el pastor Hugo Albornoz desde aquí de Nashville, Tennessee. Amado hermano, ya llegué para la gloria del Señor. ¿Qué hora es acá, pastor? 2 y 25. 2 y 25 de la tarde y ya estoy en Nashville, Tennessee. Ha sido un largo viaje ya que de regreso yo tengo que pasar. O sea, solo hoy estoy aquí. Solo hoy estoy aquí. No nos le ponga la alabanza porque va a cobrar derechos de autores a alabanza aquí. Y nos va a estropear el video. Entonces, miren, yo hoy día viernes estoy aquí solamente un día. Hoy viernes. ¿Qué fecha es, pastor? Hoy, eh, trece. Trece, trece de septiembre. Trece de septiembre estoy junto a mi pastor. Amén. Que le bendiga a todos. Aquí con el pastor Hugo Albornoz. Tendremos un poderoso servicio hoy en la noche a las 7 p.m. Aquí en West Nashville, dirección cincuenta y seis cero 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 Pensilvania Avenue, Nashville, Tennessee, treinta y siete dos cero nueve. Aquí en Nashville, el pastor estará con nosotros en esta noche. Declaramos que será de mucha bendición. Y después, pastor, ¿para dónde va? Se va a dirigir. Después voy a Florida. Florida. Florida, sí. Su nombre, pastor, para que lo conozcan. Mi nombre es pastor Antonio Mejía. Del ministerio. Pastoreamos la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional Alfa y Omega. Estamos aquí por West Nashville. Les hacemos la cordial invitación en esta noche a las 7 en punto. Por eso empezaremos el poderoso servicio. Declaramos que el poder del Espíritu Santo se manifestará. Ya la iglesia está preparada. Venga, le invitamos a los que están cerca de este lugar para que se vengan a gozar juntamente con nosotros. Y yo sé que hay una palabra para cada uno de nosotros. Venga a recibir su milagro y todo lo que el Señor quiera hacer en su vida. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios, 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 Santo. Amén. Lo creemos. Oiga, siervo, ¿usted es de sana doctrina o no? La verdad. Somos de sana doctrina. Somos de sana doctrina. Ya. A ver, ¿a qué le llama sana doctrina? ¿Cómo es la sana doctrina? Pero para nosotros la sana doctrina es seguir el fundamento del Señor. Ya, la palabra. Número uno, la palabra. La palabra. Gloria a Dios. Creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo y en todo. Y también la santidad. La palabra dice también que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, creemos en... En santo por dentro y por fuera. Amén. Por dentro y por fuera. Y también... Ahí sí, vamos bien, Señor. Y también creemos que... Creemos también que la santidad es agradar al Señor. Es no mezclarnos con el mundo. Porque Dios ya nos cambió, ya nos apartó. Somos una nueva criatura y nosotros no tenemos mezcla con el mundo. Somos 100% cristianos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pastor, ¿qué piensan ustedes de la línea de la prosperidad? Aquí hay mucha prosperidad en este país. Predican mucho de... Yo declaro, yo decreto y confiésalo. Eso es positivismo. ¿Qué piensa usted? Sí, lo que pasa es que la prosperidad, el problema no es que Dios no nos quiera bendecir. No nos quiere bendecir. El problema es que están enfocados. Que ya no se predica del pecado. Ya no se predica de Jesucristo. Ellos solamente están enfocados en obtener las cosas de este mundo. Pero déjenme decirles, también Jesucristo dijo que le saca al hombre a ganar todo el mundo entero si pierde su alma. Excelente. Entonces, el problema es que están enfocados, que solamente los bienestades ya nos están sirviendo. No se está pastoreando por amor a las almas, sino que se está pastoreando por beneficios, por dinero, por muchas cosas, por fama. Y yo creo que nosotros, como iglesia de sana doctrina, tenemos que tener en mente que nuestra prioridad son las almas. Aleluya. Claro, y uno va a bendecir, la Biblia dice que malbuscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas no serán añadidas. Creemos en eso, pero no podemos enfocarnos. El problema de la prosperidad es que han dejado de predicar el pecado, han dejado de predicar que Cristo viene pronto. La iglesia se ha olvidado, y el problema es que si la iglesia se le olvida, nos va a agarrar el Señor de sorpresa. Pero nosotros seguimos predicando. Aleluya. Y de pronto, y quiero decirle que estamos en tiempos extras, amén. Ya la palabra se ha cumplido, ya solo estamos esperando que esa trompeta suene, amén, para que la iglesia sea levantada. Y quiero motivar a las otras denominaciones o concilio, amén, para que no hagamos diferencia, porque si somos de Cristo, somos de la sola doctrina, Dios vendrá por una sola iglesia. Pero dice que sin manchas y sin arrugas, amén. Entonces, ese es mi concepto sobre la prosperidad, que ellos se han inclinado. Pero ya no les importan las almas, ya no forman a la gente, ya no se hacen discípulos, sino que simplemente tienen una cantidad de gente solo para que haya multitudes. Gloria, gracias a mi pastor. Qué bendición por escuchar a este siervo. No nos conocíamos. ¿Usted conoce las predicas? ¿Desde cuándo me conoce? Hace años, hace años que hemos seguido la página y nos hemos deleitado, y todo, pues, por las redes sociales, hemos recibido palabra, y la verdad que ha sido de bendición, amén, el ministerio. ¿Cuánto año? ¿Cuánto año pastorea, pastor? Bueno, ahorita de pastorear ya tengo seis años, pero de ser cristiano desde mi país, yo soy del país de Guatemala, y desde hace años he servido al Señor, y vine acá en Estados Unidos desde 2009, y hemos servido al Señor antes de pastorear, era, trabajaba en alabanza, había salido en muchos lugares, y Dios le llamó para pastorear, y aquí estamos, sirviendo al Señor. Para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor, aquí en West Nashville, amén, si una persona no tiene una iglesia donde congregarse, lo invitamos a la iglesia, Alfa y Omega, West Nashville, ahí por la Pensilvania, Charlotte, por la Charlotte, amén, le hacemos la invitación, pero esta noche los esperamos, va a ser de mucha bendición, habla palabra de vida, ya me dijeron algunos hermanitos por ahí de otra iglesia, que van a venir a recibir una palabra, dice, si el Señor nos habla y vamos a recibir, dice, y eso es lo que se quiere, la palabra hay que recibir, hay que apreciarla, hay que tomarla, porque la palabra es para bien, la palabra nos corrige, la palabra nos transforma, y yo creo que hay que recibir lo que venga del Señor, verdad, claro, por el Espíritu Santo de Dios, y nos estamos contentos, porque estamos ya con el Pastor Hugo Albornoz, ya rumbo a Springfield, Tennessee, para ir a compartir un momento, porque ya a las siete empezaremos el servicio, pero la verdad ha sido de mucha bendición, bendigo a toda la audiencia, a todos los que están conectados, amén, para la gloria del Señor, y sigamos creyendo, sigamos siempre, como dijo el Pastor, no nos enfoquemos a la prosperidad, sino que dejémonos guiar por el Espíritu Santo de Dios, para que sigamos siempre en la verdad. Amén, gracias Pastor, gloria al Señor, amén, amén, un gusto de conocer a este siervito, Pastor Antonio, Pastor Antonio Mejía, Dios me lo bendiga, un gusto de conocerle, y ya estamos aquí, amados hermanos, para la gloria del Eterno, compartir en este lugar, aquí vamos, mire, por estas grandes carreteras, de Nashville, Tennessee, Nashville, Tennessee, nos vamos, para Springfield, 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 vamos a ese lugar donde está, amados hermanos, la Casa del Pastor, vamos a estar ahí con el siervo para la gloria del Señor, aquí vamos por la Braille, por la Braille, sí, después agaramos Blacksville, ya no, no le digamos a todos por dónde vamos, por citar los católicos enterándonos, los católicos son maldaosos, así que, amados hermanos, gloria al Señor, yo no estoy cansado, he tenido un buen viaje, gracias a Dios, un poco largo, porque no había directo hasta aquí, me hizo escala en Miami, de Miami a Charlotte, de Charlotte, Carolina del Norte, a aquí Nashville, Tennessee, pero para la gloria del Señor, Dios ha estado en todo y ha sido de bendición, una vez más, el Señor me permite entrar a esta nación, amados hermanos, sin ningún problema, al contrario, me han entendido muy bien, y pude entrar sin complicaciones, vi la mano de Dios en el aeropuerto, oré al Señor, le pedí algo a Dios, y lo respondió en el mismo instante, para la gloria del Señor, así que ahora, amados hermanos, vamos para, vamos para la gloria del Señor, a compartir, pues, con el siervo a su casa, ya más tarde, vamos a, el hermano Nelson también, Nelson García, el que andaba allá en Chile, él vive por acá, nos dice que vive cerquita del siervo, así que va a venir ahora a saludarnos, él está acá en Nashville, para la gloria del Eterno, así que amados hermanos, voy a, voy a mostrarle un poquito más la carretera, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, manejando, por las carreteras de Nashville, gloria sea Dios aquí, que hora es en Chile, que hora es en Chile, díganme hermano, a ver, para ir pensando, de cuando salí ayer de mi casa, que lejos, el primer vuelo, 10 horas, 10 horas sin parar, el segundo vuelo, como, unas, 3 horas más, 3 horas, si, y de ahí el segundo, una hora, una hora y algo, yo creo, una hora y media, una hora y media, hasta aquí, que bendición, si, ya estamos aquí, gracias a Dios, la guía para abajo, un poco montañosa, si, se va el internet, no, 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 aquí está más céntrico, por aquí, ah, ya son las 4.46, nos dice, hoy es tarde, ya es tarde, allá en Chile, y aquí son las 2.30, tenemos 2 horas de diferencia, cuando yo predique aquí, ustedes van a estar durmiendo algunos, a las 7, como a las 8, se predicará o no, no, este, digamos que, 7, 8, si, allá sería como 10, en medio, creo que 10, 10, más o menos, amén, gracias hermana neguita, a las 4.36, nos dice, aquí son las 2.36, ahí les voy mostrando un poquito, así que nos despedimos, nos despedimos esta tarde, les esperamos, para la gloria del Señor, en la descripción del video, les dejé mi número de teléfono, que uso en Estados Unidos, y también mi WhatsApp, que es el número que uso siempre, por WhatsApp, amado hermano, solo que cuando ingreso a Estados Unidos, coloco yo la tarjeta SIM, que tengo acá en Estados Unidos, y ese número, también lo uso siempre, solo para llamadas, dentro del área acá en Estados Unidos, mi pastor nos despedimos, amén, Dios le bendiga, gracias, es un privilegio estar con el pastor, Hugo Albornoz, conocerlo por primera vez, desde Chile, lo conocemos por las redes sociales, pero gracias, por todo aquellos chilenos, son los hombres del Señor, y mujeres de Dios, Dios les bendiga, un gusto, poderle mandar un saludo, si alguien quiere seguir, la página de la iglesia, es Alfa, Iglesia Alfa y Omega, West Nashville, amén, Dios me lo bendiga, ¿Por qué? Gracias.